Si es de enemigos, yo tengo un montón Aquí como Tego, metiendo sazón Si supieran cómo estamos, Shinera y el pequeño Tom Quisiera regresar el tiempo, si existiera un maldito botón Complicada la cosa desde que tomamos malas decisiones Lo bueno que ahora lo que sea que escribo me dicen que buenas canciones Y no estoy preguntando, o sea no tienen opciones Que hay que trabajar para más tener y yo tengo más de esas razones Le di todo al rap, ahora que el rap me dé todo Estoy dejando el crack, ahora es que voy por todo Igual la somos como Shady con Rui, estoy buscando el modo Changaru es mi nombre, José Luis ya solo es mi apodo The Lord keep blessing me Perdóname mamá, tú solo pray for me Metido en la ganga porque yo lo elegí Estoy en el ruedo y no puedo salir I got my luck ready for my enemies Atrás de los míos socios peleando sin fin Metido en la ganga porque yo lo elegí Estoy en el ruedo y no puedo salir Listo, cocinando letras como coca en Jalisco Piden la bendición, ya tengo 33 como Cristo Matando la liga con este nuevo disco Porque no los conozco ni los he visto Perdóname mamá, el camino lo elegí Metido en la ganga, I don't give a fuck En la calle running, running for the cops I don't feel it low for the groupie hoes Yeah, yeah, hey Cargada está la gloke, manica con shot if he say so Metido en el ruedo no tengo otra opción No, no Coronando la vuelta, corche en Gato With my brother Rousheng, we making palos Mi estilo de vida, por eso no paro Este estilo de vida no lo elegí Mami soy un cheer, ready be rich Follow my dream, never sleep The Lord keep blessing me Perdóname mamá, tu solo pray for me Metido en la ganga porque yo lo elegí Estoy en el ruedo y no puedo salir I got my luck, ready for my enemies Atrás de los míos socios peleando sin fin Metido en la ganga porque yo lo elegí Estoy en el ruedo y no puedo salir Oye, esto ya es como un bucle del hip hop Porque se repiten y se repiten los temas buenos, cabrón Wallace, en la casa, Shangaroca, Roxham on the motherfucking beats Te estar explicando